¿Ella? Sí Un elefante muy elegante La trompa morata, la trompa gigante Uh, morata, uh, gigante La trompa marina Lo sow ya Yo, a la poema sin remar La trompa pa 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 La trompa pa 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 Si la moving� Se la moving� Cuatro Son de cinco Son de menos, te yo creo que y resto No se esta visto No les tengo miedo a los grandes troncos No tengo miedo a los chicos rudos Qt, qut, qut tus escudos Quítame, no le creo a mi la verdad Siete dedos, puedes decir no quieres Ray for us, no les come score Yo me choco en todo el mundo, tengo que recordar I like the way you're gonna go Go where my chongo I like the way you keep strong Después de que he mola, let's go Odele, chame, muy, 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 muy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.